Buenos días, estamos agradecidos por la oportunidad que nos dan en este espacio y también felices, como decía, te conmemoramos un aniversario de la AIDA. Hemos iniciado bastante tiempo, pero con este trabajo del adolescente, de hacer promover los derechos de salud sexual y reproductiva, lo que es la prevención de embarazos, ITS, entre otros temas. Pero en esta oportunidad tenemos la alegría de decir que nosotros hemos venido con este consultorio AIDA aperturando el año pasado. Hemos tenido bastante logro, porque seguimos con este trabajo con los adolescentes, que son nuestra prioridad, pero también atendemos a toda la población general con la medicina. Entonces, está el doctor Gandhi como el médico, tenemos control de peso y talla, desparasitación, vacunas, entre otros servicios que se da al adolescente, pero también hacemos lo que es planificación familiar, inclusivamente para el adolescente. Es una alegría poder decir que gracias a estas actividades que se han desarrollado, hemos logrado bajar con satisfacción los índices altos del embarazo a temprana edad. O sea que ya los resultados se están palpando. Sí. Voy a volver a decir que es grato decir un año. Cierto que es un primer año, pero es que antes de eso ya hay una serie de antecedentes, licenciado, ¿no? Sí. Estábamos trabajando con un proyecto juntamente del municipio de Covija, que es a donde nosotros pertenecemos, ¿no? Pero dedicado exclusivamente a ir a los colegios, a hacer visitas en los barrios, a participar de otras actividades junto con otras instituciones, ¿no? Pero con esta atención médica exclusiva ahí en el Centro de Salud, estamos ya un año. Un año específicamente. ¿Un año ustedes licencian? No, yo tengo cinco años. Cinco años. Con que es el trabajo de la AIDA, ¿no? Ahí está. A eso me refería, a la serie de antecedentes que hay por detrás de todo esto. Es un año oficialmente, pero por detrás hay muchísimas otras anécdotas, experiencias, necesidades que se atravesaron, varias necesidades resueltas, otras pendientes. O sea, ahí está un poco licenciado en medio de ellas, ¿no? Sí, entre ellos es una alegría para nosotros poder contar con este equipo de líderes, que es lo que nos hace diferente, ¿no? Que hace que sea un consultorio diferenciado. Porque aquí llegan los adolescentes con distintos problemas. Sabemos que no es enfermedad exclusivamente porque casi difícil se enferme, ¿no? Pero sí por problemas de… puede ser por enamoramiento violento, puede ser por abandono de los padres, porque se sienten solos, porque tienen algún problema, un acné, que para nosotros los adultos no es fácil decir, ay, tiene un acné, voy a preocuparme, ¿no? Pero para ellos es un gran problema, ¿no? Porque se sienten con su peso no adecuado para su talla, entre otros problemas, ¿no? Que va relacionado a la nutrición. Y que nosotros los papás podemos estar minimizando ese problema. Ustedes lo entienden como tal, ¿no? Sí, entonces ellos llegan para acercarse a hablar. Y muchas veces nosotros no tenemos un psicólogo ahí. Tenemos que hacer el psicólogo. Tenemos que hacer papá, mamá, ¿no? Entonces es un trabajo que se va haciendo integral. Y yo creo que es más que todo que nosotros queramos hacerlo, que amamos lo que estamos haciendo, porque es difícil que el joven ven y te cuente algo que sea tan íntimo para él, ¿no? Esa edad es compleja y la experiencia que ustedes van teniendo hacen que ellos ya se animen a acercar. Doctor, también le doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Usted también sería otro de los que tendría que morder la torta, ¿sí o no, doctor? Buenos días, Claudia. La verdad es que muy agradecido y bendecido, ¿no? Por estar en tu programa nuevamente, a través del cual también la población se orienta, ¿no? Y va sabiendo de todas las actividades que vamos haciendo a diario. Justamente es un día especial, ¿no? Como bien decía Calinca, estamos cumpliendo un año, ¿no? Un año de trabajo, de atención integral a la adolescente, ¿no? Pero sin antes decirlo que ya venimos trabajando ya anteriormente con adolescentes hace muchos años atrás, ¿no? Es un trabajo en conjunto, no es un trabajo solo que lo hacemos. Agradecer también a los adolescentes que son voluntarios, líderes, que hace poco ellos han elegido su directiva, por si acaso ya tenemos una directiva y nosotros decidimos, ya, encabezados. ¿Directiva entre cuántas personas? Estamos hablando de un grupo de 20, 30 personas. ¿Y a tener su directiva oficial? Bueno, no, denominado nosotros decidimos, ¿no? Hemos logrado formarnos dentro de nuestro centro de atención diferenciada para adolescentes, ¿no? Es a través de ellos también que estamos realizando nosotros esta actividad, ¿no? Ellos hacen gestiones, van a tocar puertas, van con los concejales, van con algunas otras ONG y otras autoridades, ¿no? A través de ellos conseguimos y estamos logrando nosotros en este mes, ya, lograr poder hacer esta actividad, ¿no? Que es cumplir un sueño, ¿no? Que ellos querían. Debemos, queremos nosotros cumplir y realizar y festejar un primer año dentro de nuestro sector de Ibaida. Entonces, a través de ellos que estamos también realizando estas actividades. O sea, no ha sido un trabajo fácil, ¿no? Muchos lo ven como algo fácil, ¿no? Dijero. Pero es un trabajo de años. Ya lo decía Calinca, es un trabajo, por ejemplo, que ha venido arrastrando con muchos problemas. Ha habido dificultades, ha habido barreras, ha habido riesgos, ha habido amenazas de que se cierre. Pero gracias al esfuerzo conjunto, el trabajo que muchos han puesto, algunos que ya no están con nosotros, pero ¿qué hemos logrado? Hemos logrado nosotros, este, consolidar un equipo que tenemos ahora. Y es lo que hemos hecho, ¿no? Aperturar nuevamente otro consultorio Ibaida, ¿no? Donde el adolescente se siente con más confianza. Que es difícil, difícil. Tanto para el adolescente como para el padre de familia. Que muchas veces los papás van al centro a preguntar ¿qué es lo que realizan? ¿Cuál es la función? ¿Por qué hay uniones? Entonces, tratamos también de explicar al papá cuál es el objetivo, cuál es la visión que tenemos con este centro de aire. Y es por eso, por ejemplo, hoy en día que hemos logrado también un trabajo en conjunto con todos los programas de CEDE, PANDO, en el objetivo, reducir lo más importante, ¿no? que es el índice de embarazo en el adolescente. Hemos logrado, gracias a Dios, estamos trabajando de manera más ardua para poder orientar, asesorar, hacer que nuestros jóvenes conozcan más de nuestros servicios de salud, de nuestras leyes, nuestro sistema, nuestra atención gratuita, los medicamentos gratuitos, y que ellos puedan ofertar. Y no solamente ahí en el consultorio, sino que en cualquier centro de salud de nuestro municipio, de nuestro departamento, tienen acceso, tienen derecho, ¿ya? Entonces hemos logrado nosotros que ellos conozcan y estos jóvenes van logrando captar también a otros adolescentes dentro de su ámbito, de su círculo, de sus unidades educativas, fuera de ellos también. y no llegan a diario, no llegan adolescentes. Le llegan jóvenes, adolescentes que los conocen de tiempo como también nuevos, rostros nuevos. Ellos van, por ejemplo, porque otro líder adolescente le ha comunicado que existe esa situación. No solo que yo creo, doctor, que es la comunicación de que hay el espacio, sino el resultado que obtenés cuando visitás. Es muy importante la primera consulta. La primera atención que se le da al adolescente, de eso depende el seguimiento y la reconsulta que vamos a tener con el adolescente. De nada me sirve que le dé una charla de orientación, de planificación de métodos anticonceptivos, si él no va a volver. Entonces es importante hacer el seguimiento, porque aparte de la atención, lo más importante que estamos haciendo es el seguimiento al adolescente, para ver si el método ha funcionado, si existe alguna reacción, si existe algún problema de salud. Y también atendemos a todo su entorno familiar. Es un trabajo, por ejemplo, como decía Calinga, que hacemos de todo lo bueno, de psicólogo, de visitador social, visitador médico. Agradecer también al doctor Tenahúm, a Tony, que nos consiguen también los medicamentos, tanto por la parte del sur, como también por la parte de un sistema que tienen ellos o nación, que les dan algunos laboratorios. Y es a veces ellos también que tenemos esos medicamentos para la población en general. No negamos la atención, pero siempre nosotros decimos la atención y diferenciar. Si tenemos 10 adolescentes y tenemos 5 adultos, atendemos a los 5 adultos y atendemos a todos los adolescentes. Entonces, es importante esto que estamos haciendo ahorita para que la población conozca, conozca y pueden también llegar a poder orientarse, a asesorarse, a poder preguntar. Y trabajamos también de cerca, no solamente con el sistema de salud, sino que también estamos enlazados con lo que es el SLIM, con la DNA, con la defensoría, con otras instituciones, en caso de algunos problemas que tengamos nosotros. Trabajamos muy encerrado con ellos, ¿no? Para poder llegar al adolescente y que se encuentre, pues, satisfecho, que se encuentre, que sí, digamos, le damos importancia a ellos. Porque es difícil, imagínense que llega un adolescente que haya recibido violencia física. Y entonces ese adolescente no sabe a dónde ir, qué hacer. ¿En quién confiar? ¿En quién confiar? Entonces, en todo ese transcurso de pensar ese episodio, él se cansa y ya, pues, no va a querer hacer ese correspondiente. Entonces, estamos también para orientar en esa parte. Y siempre decía yo, ¿no? La atención no solamente es en el puesto de salud, también es fuera de ello. Prácticamente estamos ahorita haciendo un abordaje solamente al área de influencia del centro de salud. Agarramos ahí cuatro unidades educativas, agarramos ahí toda la población adolescente que es alrededor de cuatro mil. Pero también no negamos la atención de otras áreas de influencia en el municipio de Covija. ¿Consideran lo que son el único centro AIDA o ya hay más? Tenemos ahorita en Covija dos AIDA que son certificados. Uno que está en el centro de salud Covija, ya. Otro que está en el centro de salud Santa Clara. Ok. Y bueno, y este último que se encuentra ahorita en el centro, en el puesto de salud 27 de junio que es dependiente del centro de salud 27 de mayo. Está creciendo y al ritmo de la demanda también porque sabemos de que finalmente desde todos los barrios van a haber este tipo de necesidades. Lisen, bueno, hace poco se aprobó que ya el 28 de septiembre sea justamente declarado a través de una ley municipal el día de los derechos sexuales reproductivos. esto va muy de la mano finalmente de la labor que ustedes realizan, ¿no? Sí, justamente nosotros ahorita el mayor apoyo de una ONG lo tenemos ahí, ¿no? Que fue con ellos que se trabajó esta ley municipal que va a beneficiar a nuestros adolescentes pero también va a permitir que otras ONG abran puertas aquí en Covija, ¿no? Teniendo una ley municipal nosotros vamos a poder solicitar a ellos apoyo y que ellos vengan a abrir proyectos aquí que es lo que necesitamos, ¿no? Tenemos el apoyo ahorita del CEDESPAN o tenemos apoyo de otras instituciones pero necesitamos que esta ley sea aprobada. Posteriormente a esto nosotros vamos a colaborar en socializar en barrios, en unidad educativa con otro grupo de jóvenes para que comprendan, ¿no? Muchas veces hablar con el papá es una barrera para nosotros. Lo ven como no podemos hablar de sexualidad con nuestros hijos pero sin embargo este hijo ya buscó información de una manera equivocada con otros amigos en redes sociales y en otros lugares que no son seguros para ellos y que llevan a esto a tener una mala información y malas decisiones posterior a esto, ¿no? Entonces vamos a tratar de llevar esto con IELIPA justamente y con otras instituciones que se nos puedan unir para trabajar en esto, ¿no? Le dicen, ¿le complico la vida para concluir en su experiencia hasta el momento cuál ha sido ahí un caso, un hecho el más satisfactorio para usted personalmente salir de dar tal atención y decir se hizo un cambio en la vida de alguien tal vez? ¿Cuál sería? Ahorita tenemos muchos, ¿no? Entre ellos tenemos líderes que están ya en un nivel de estudios superiores, la tenemos a Nicole que fue la primera presidenta del grupo nosotros decidimos, luego está Sarita que está también en una carrera universitaria, a Camila, a Alex Vigo, José Pablo, entonces, son muchos, ¿no? Natalie, Flores, que son parte de este grupo, ¿no? Pero que ya son un poquito más jóvenes que no tienen este tiempo, ¿no? Pero de ellos tienen este experiencia y han escuchado a otros jóvenes que son los que siguen ahora, ¿no? Que son más jovencitos, podemos decir, más niñitos, de entre los tenemos de los 13 hasta los 17 años ahorita en estos nuevos líderes que estamos en este proceso de formación, de capacitación y con ello también agradecernos a otros grupos voluntarios que se sumen para hacer esta capacitación. Tenemos un grupo de la universidad que el joven no necesita solamente que le hablemos de salud, sino que este grupo ha venido a capacitarlo en manejo de las redes sociales, en tics, de cómo salir a la cámara, de cómo expresarse, de cómo grabar un video, entonces, es un trabajo bonito que se ha hecho con ellos. Luego lo tenemos al profe Lenín, que ha venido a trabajar la parte de oratoria, la parte de ser puntual. El invogado, ¿no? Sí. Seguro. Luego tenemos a otros que son profesionales, pero de alguna forma lo hacen de forma voluntaria, ¿no? La licenciada psicóloga, Alejandra, que ella viene a capacitar en cuanto al manejo de sus emociones, en tics, de cómo ellos pueden conllevar problemas, a quienes pueden acercarse. Entonces, tenemos varias personas que para lograr esto se necesita, ¿no? Que todo un equipo esté atrás de esto. Entonces, es un logro muy satisfactorio que gracias a esto, nosotros el año pasado, que es otro logro profesional y también del grupo, hemos sido reconocidos con el premio y a Napiri, esto es un premio al voluntariado nacional, que fue dado por el Ministerio de Transparencia, hemos sido reconocidos, ha sido un representante de ello, hemos tenido este premio entre todo el departamento, ha sido Pando, que ha llevado, que ha traído este premio, ¿no? Entonces, ese es otro de los logros que tenemos y como les decía, son muchos jóvenes que no puedo nombrar a todito, ¿no? Muy bien, ahí está, no, sigue sin ser justa nuestra lista porque de todo lo mencionado hay muchas cosas todavía más que ya se han logrado y las que se vendrán porque el trabajo de aquí para adelante más bien se fortalece con una fecha como esta en la que nos permitimos celebrarla, felicitarlos a todos a través de ustedes como representantes de hoy día, a todos los que son parte de este centro y los que vendrán, insisto, porque este grupo está dispuesto a seguir creciendo y a acoger a todavía más jóvenes que hoy en día necesitan este tipo de compañía inicial, asesoramiento, atención, o sea, son muchas cosas que de forma integral, tal como lo dice el nombre, está llevándose adelante. Muchas gracias nuevamente por esta visita y bueno, que se vengan muchos años más. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias y con esto nos vamos nosotros. Estaremos esperando los hoy.